Estoy sudando sangre mientras cicatrizó el alma Pinchazos en el pecho son reflejos de mi estampa Somos lo que somos porque nosotros quisimos Nadie interfiere en el camino que elegimos Si el tiempo todo lo cura mejor espera sentado No le debo nada a nadie y al pagado por mis pecados Que los recuerdos solo brillan por su ausencia Por muy alto que estés pues te joderá la inercia Me echero mano, castigo mis pulmones A mi ya no me vale ni lo siento ni perdones Lo que mal empieza un día, otro día acabará peor El reloj sigue girando, no hay parada pa'l dolor Una mirada vale más que mil palabras Y una palabra jode más que mil miradas Tuve todo en mi mano, ahora mismo no tengo nada Las calles nunca lloran, llorar no sirve de nada Aprendí más de un adiós que de un hola De conocerme más a mí mismo que conocer a otras personas En el pasado se quedan resquicios vagos Olvidan de los buenos, se quedan con los malos Hipocresía barata si te torturas tú mismo Una puta vida solo basada en egocentrismo La calle es confidente y sabe guardar los secretos De los que tú presumes, de los que yo me arrepiento Con los años que se comprimen hasta que quedan nada Es otra parte de la vida No voy a preocuparme más por cosas que ni siquiera me incumben Las hemos pasado más futas Boom, boom, clap, viene y va como el viento Si no me cansa hoy me cansarán otro momento De esos que apretan el cuello y hacen de los feliz triste Porque la vida devuelve menos de lo que tú diste El mundo se ve distinto en ojos de cada persona Porque le suda la polla lo que a ti más te impresiona De nuestra propia persona nosotros somos los jueces Aquí sobra la humildad de la que muchos carecen Sangre y corazón que vive solo sin dueño Sé fuerte y aguanta, me enseñaron de pequeño Y ahora que crecí sin rumbo más de 20 años después Solo me arrepiento de las cosas que no pude hacer Demasiado paranoico, yo nací pesimista Vi la luz un día 7 y hoy estoy en tu lista Lo pienso demasiado y no tengo nada claro Desde los 16, mi vida en un disparo yo Así de rápido sí y así se va Ya sé lo que me queda pa' dejar de respirar Las horas se me esfuma mientras me mantengo en pie Una noche vi el futuro y hoy vivo como fue Ya no vivo tranquilo, demasiado objezivo No espero nada de nadie, voy cerrando mi camino Y hoy mi misantropía nos aislamos del resto Odiamos a la gente pero solo en momentos Me monto películas que yo mismo me creo Me cuesta demasiado creerme lo que veo Estoy rodeado y solo y eso suena feo Como el niño marginado y apartado en el recreo Noto puzones en mi pecho pero todo es psicológico Lo peor es que lo siento aunque suene trágico Yo sigo encerrado en mi habitación del pánico Pina nunca fue nadie, solo fue cosa vuestra Pina nunca existió, David busca la respuesta Yo dejé mi alma en cada canción Y esto ya no es rap, es tu alucinación He perdido la fe, las ganas y la pasión Las heridas del alma traspasaron mi corazón Yo estoy perdido y me cuesta encontrarme Tú dime una palabra que me haga levantarme Soñando con mi muerte, ellas quieren matarme Viviendo por suerte y no podrán tumbarme Yo no soy agresivo, no A mi de crío me llamaron impulsivo Y hoy te lo escribo Y yo vivo tranquilo si mi vida es mi destino